No te escucho. Para Bienvenidos de Canal 13. Bienvenidos a dónde? Bienvenidos al Patinal de Canal 13. Sí, sí. El Mógenes de repente dio la sensación de que los chistes eran un poquito subidos de tono. No, no, no es de repente. Eran subidos de tono. Utilizaste en aratos también. Sí, términos chilenos. Y un tanto homofóbicos por momentos en la parte de la rutina del SIDA. Perdón, perdón, ¿dónde es homofóbico? En la parte de la rutina del SIDA. Ah, pero ¿cómo? Si estoy dando a conocer a la gente de SIDA. Eso no es homofóbico, es una enfermedad. ¿Pero vos fíjense usaste la rutina subida de tono como caballito de batalla pensando en lo que todos creían que te iban a apuntar? No, es que mi estilo es ese. Lo que pasa es que tú no habías nacido en los 64 y en ese tiempo me aportaron, imagínate. Ahora, mira, te voy a dar un momento en cuenta. Por primera vez, en las tres meses de un mafetial de viña, que yo presenté mi repertorio. Lo cambiamos como cuatro o cinco veces. El último chiste no estaba en la rutina. La última conversación que tuvieron me dijeron que el Gógenes suavísalo y cuéntalo. Y lo conté yo a pedido general de una sola persona que es porque me contrató y lo conté. Pero el estilo niño ese, el estilo espicanesco. No conozco ningún humorista que haga humor para ofender. Si de repente toque el SIDA y yo toque a personas, no fue mi intención. Te hemos presentado un cambio de noche para requerme acá. El medio de Estrella a tu derecha. El medio de Digital por acá. Mira, mira, mira. Ah, ya. Hola, Estrella. ¿Cómo estás? Un saludo a Estrella, el mando de Ida, el 64 me apoyo bastante. Muchas gracias. 44 puntos de pic esta noche, 37 de promedio. A esa hora, a hacer obra, la verdad, con una cifra que cuesta mucho alcanzar. ¿Cómo dejas el camino para el resto de los humoristas? ¿Y cómo te sentiste con ese pic ahora que te lo vamos a poner a hacer? Lo único que quiero es que todos los hombres los encuentran a gusto. Todos mis amigos, yo sé, los sacrificados que hacen humor. La mayoría de los humoristas venimos de origen humilde. Cuando yo hablo de que somos pobres y la familia, es verdad. Yo sé, los sacrificados que son los atletas de la risa, la vida que llevaron en la calle, bueno, ahora está la pobre de la bebé. Este niño, Bastián Paz, que de repente dice que no se le entiende nada. Y es una copia mía, ¿ah? Una copia bien hecha, porque a mí también, de repente, no se le entiende nada. El mismo bus que queda acá en la zona, yo sé, era espectacular. Pero hago un paréntesis, pero es que es el de ahí sensacional, que ustedes lo conocen muy poco, y que ya más de 20 años me está con lo que me han hecho parra. Que para que ustedes sepan, yo lo traje de la televisión. Yo fui el que hablé de la televisión, yo hablé con él, hasta lo amenacé para que viniera el concurso, y me aceptó, y me ha dado las gracias siempre. Así que espero que lo aplaudamos a todos cuando me lo perdieron. En la conferencia de prensa, lo contaste que tenías un libro de 10.000, 10.000, 10.000 cuadernos. Ahora está en el computador. Correcto. Pero, y me pregunta, quiero ser muy real en lo que te voy a decir, ¿A qué crees que se ve en el que hay afilfao, teniendo un público de 30 años, y que a mí, que tengo más de 30 años, me pareció con un honor a Naftalina, los chistes, que hay que desempolvar ese libro, porque los chistes son antiquísimos, yo creo que hay un bicentenario chileno. Los chistes que están en los libros son chistes, no los de los puedo aportar, pero son chistes finísimos, elegantes. Que acá en Chile, yo cuando chiste fino, me muero verás, porque aquí en México está el gran Jorge Romero Filurete. Lo demás usamos la picardía, o sea, eso mismo que yo estoy haciendo, yo no creo que cuando vas al baño y te sientas, te limpias la cara, te limpias el poto, ¿cierto? Entonces al niñito no le decís, uy, se limpió el popín. Bueno, y esta opinión también, yo lo acepto, o sea, todas las opiniones. Pero a mí, lo más importante, digo yo, de toda esta cosa, es el aplauso y la emoción que sentí al arrosar mis hijos, ellos sabiendo el sacrificio, ¿ah? Yo lo entiendo, yo tengo, y la mayoría de los humoristas, salvo excepciones, tenemos una emoción muy precaria, porque tuvimos salir de niños, de la casa a trabajar. Entonces yo te voy a contar, cuando yo llegué a la televisión en el año 79, Don Francisco, dedicó dos días de su vida a tenerme en una sala, y enseñándome, porque yo decía, le voy a hablarle, le voy a pegarle, se la voy a hacer, se la subía para arriba y bajaba para abajo. Entonces para mí, ha sido muy difícil llegar a esto, y mi vocabulario es el que tú escuchas arriba del escenario, yo no tengo doble, doble, se dice que es en neptalina, sí, mi vocabulario es así. Yo, yo a mi hijo, le digo a ella, se la apunta al cerro. Si mi hijo se porta mal, ¿a dónde lo mando? No mando la arresta, ¿ah? No la apunta al cerro. Pero acepto tu, tu pose no, tu palabra no, no me lo. Y perdón, en los 44 puntos, algo están diciendo, o sea, no creo que yo esté equivocado, perdón. ¿Tienes el profesor? No, acá. Acá, en los que de Costa, para Canal de la Costa, Vista de Cali. Muy bien. ¿Del Pelado o Costa? Del Pelado, no, para Canal de la Costa. Ah, ya, ya. También tenemos un peladito trabajando ahí en el canal. Mira, escuchamos a todos que te felicitaban, el Chinchán, Talina, nosotros encontramos un show bastante livianito, y yo estoy a la vez un picareco, pero yo quiero y quedé con la gana de escuchar el sopisa. ¿Tú lo puedes reproducir? No, no, así, yo te digo porque hace 20 años que no lo he vuelto. ¿Ah? ¿Hiciste un poquito ahí del sopisa? No, pero hice así una muestra, pero no, o sea, es que no, nunca más lo hice. ¿Y para vosotros? Podría ser... Es que ya no me sale. Ah, pero sí, no se puede decir. No, la cosa es que yo hacía el... No me sale, ¿viste? No, y ahora, antiguamente podía hacerlo, ahora tengo dos hijos, entonces, estaba equivocado. Última pregunta. Aquí había muchos que no te conocían, y aplaudieron a rabiar y pidieron que tú tienes ahí a tu lado. La pregunta mía es la siguiente, ¿qué pasó con estos años de alejamiento de los medios? Fuiste tú, fueron los medios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué viene del Mógenes Cunarchi de aquí para adelante? No, lo que pasa es que yo me especialicé, estoy especializado en eventos de empresa, ¿ah? Porque los festivales, acá en Viña tiene una hora, se dice en la once y media, es porque va a dar una. No, en otros festivales son las 4 de la mañana, todavía no actúa, y el billete de los festivales es más o menos. Entonces, en los eventos está el dinero, yo vivo de esto, porque estoy tan flaco. Y por eso nomás estuve alejado, pero no, no de los grandes eventos. Yo te digo, mira, lo he nombrado a la ciudad, yo he viajado por el mundo con los chilenos, conozco Canadá, he ido dos veces haciendo esquina por todo Canadá, desde Vancouver, desde el Pacífico, hasta el Atlántico, por Regina, Regina se dice, Saskatoon, Wigilipe, Alberta, Montreal, lo recorrido todo. Entonces, no he estado sin hacer nada. Mi última izquierda fue a Australia, que fui con ganga, nos pagaron un barato, porque éramos una ganga, dijeron, pero siempre sigo actuando. Y ahora, ahora como representante, yo creo que voy a seguir unos dos años más, actuando más que nada en eventos, y la televisión no. Si ustedes no me han visto en televisión, porque en televisión no hay show, exceptuando los que hay ahora, programas de aficionados, pero siempre nos invitan a conversar. Y yo se han dado cuenta que soy más conversador, porque no tengo facilidad de palabra.